Y de cuarentena. Son historias que tienen que ver con imágenes de película que pasan en la vida real, que pasan acá en Argentina. Vamos a hablar de una historia de amor de familia. Él es Sebastián, tiene 18 años, es una persona con discapacidad auditiva. Estaba entrenando para las olimpiadas de natación para sordos. Los papás en el patio le fabricaron una pileta con chapa, lona, ramas, nylon. La calientan con fuego a mano para que pueda nadar y no perder su entrenamiento. Estamos en vivo con Marta Edmundo, con Sebastián, con la familia que se han levantado temprano, que desde el sur del conurbano bonaerense están con su celular listos para charlar con nosotros. Buenos días y cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de la pileta en el patio de esta manera, ¿no? Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ahí los vemos con la pileta en el patio. Lo primero que queremos preguntarles es cómo surgió esta idea y cómo fabricaron esa pileta. Marta. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, la idea surgió porque Sebastián necesitaba nadar porque estaba pidiendo los estímulos que le da el agua. Entonces eso lo está poniendo un poquito triste y un poquito así, como que estaba deprimido. Entonces, bueno, decidimos ahí, entre conversaciones, 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 hacer una pileta. Y bueno, hay que hacerla. Y como yo soy media molesta, lo molesté a Mundo de una manera y, bueno, Mundo se puso a hacerla, ¿no? Cuéntenos, por favor, detalles. ¿Cómo es la pileta? Algo podemos ver, pero ¿cómo está hecha? ¿Cómo la hicieron? Bueno, la pileta la hicimos con chapas que tenía acá el hermano de Sebastián, cambió el techo y tenía chapas, maderas. Habíamos hecho una poda a una vecina al lado y nos quedaron troncos, nos habían quedado ramas de álamos. Y hicimos una estructura como para que la pileta quede parada sobre el piso. Y el tema era para que no se desgorde el agua, usamos unos pedazos de plásticos y después para contener una bolsa. Una bolsa grandísima y bueno, y ahí el temor era accionarla, a ver si no se rompía. La fuimos llenando por tramos y aguantó y bueno, y ahí se tiró Sebastián a entrenar. Tiene 12 metros 50 de largo, 2 de ancho por 1.30 de profundidad. ¿Y la bolsa de qué es? Una bolsa, son plásticos. Nylon de Cepicron. Compramos nylon de 15 metros de largo por 4 de ancho. Y la pusimos tipo una bolsa y ahí contiene el agua. Es impresionante lo que se ha generado a partir de esta historia de amor entre familia en las redes sociales. No para de compartir, se lo hemos hablado acá con Manuel, de lo que significa para los deportistas poder seguir entrenando. ¿Qué fue lo que ustedes nos decían? Anoche, disculpame que te moleste, anoche se contactó Pepe Meolán con Sebas. Le había mandado mensajes, le mandó mensajes y anoche se contactó, Sebastián venía a los saltos. Una alegría impresionante. Porque se contactó con él, le mandó un mensaje hermoso. Muchísimas gracias Pepe, si lo ves la nota, por la alegría que le dio a mi hijo. Muchísimas gracias. Y cambió totalmente la sensación de él frente a la vida, ¿no es cierto? En estos días, después de que ahora pudiendo nadar. Sí, sí, totalmente, sí. No podemos creer que nos esté pasando esto a nosotros. Contame cómo hicieron el sistema de calefacción para que el agua esté calentita, para que esté más templada. Que te veo ahí en unas imágenes como calentando una especie de chulengo o una cosa así. Claro, bueno, tenemos dos tambores de 200 litros, ponemos la bomba en la pileta, sacamos el agua, cargamos los tambores y de abajo le metemos fuego con ramas que nos quedaron. Le mandamos ramas y hacemos servir 400 litros de agua. Los hacemos servir, cuando está el agua hirviendo, abrimos las canillas que de acá se ven dentro de la pileta, abrimos las llaves de paso y caen 400 litros de agua hirviendo a la pileta para sacarle el frío al agua. Y del otro lado tenemos tipo una caldera que va con una serpentina de cobre por dentro, que entra agua fría, pasa por el recorrido abajo, le prendo fuego de abajo, es otro sistema, le prendo fuego de abajo y sale caliente. Es increíble. Es increíble. ¿Y todo eso lo hiciste vos? ¿Solo o con ayuda? Sí, los tres, los tres, los tres. Pero digo, sin ayuda externa, digamos, ustedes nomás. No, 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 claro, si estamos en cuarentena, no pueden llamar a nadie. O sea, lo hicimos fijándonos en YouTube, pensando, de una idea, viste, que se te abre la cabeza y estar en un montón de ideas, te imaginas un montón de cosas. Yo tengo mucha imaginación, entonces, bueno, lo vuelvo a loco a ver un poco a veces. Pero bueno, se hizo así, viste, de esa manera. Leíamos un poco la historia de vida de Sebastián, cómo lo estuvo remando desde chiquito con algunos problemas de salud. Y la verdad que en uno de los reportajes ustedes decían, lo he visto sufrir tanto, que no quería verlo sufrir más por esto. Entonces, yo te quería preguntar por la imagen que a ustedes los llevó a decidir crear esta pileta. Porque también contaban que estaba como entrenando, nadando en seco. ¿Cómo fue esa imagen para decir, che, no, hagamos una pileta en el patio? Claro, viste, los chicos, todos los que son los que están para nadar, se ponen o en la mesa o en los bancos y mueven los brazos o mueven las piernas. Viste, y de esa forma lo tienen que hacer en el piso, en una mesa, en una silla, colgado en el árbol. Bueno, acá hay muchos árboles, entonces lo hacían los árboles. Qué barro. Perdón, le quería hacer una pregunta y le pido disculpas si no uso la terminología correcta. Pero, ¿Sebastián es sordo totalmente o algo escucha? No, no soy sordo totalmente, tengo una leve disminución de audición, es el 50% que no escucho y en ese 50% sí. Ah, bueno, qué bien. Ahora estamos hablando a solas y escucho bien, pero hay mucha gente, hablando dos o tres personas a la vez, me pierdo. Bueno, Sebastián, me alegro muchísimo de saber esto, porque si no, no podíamos darte la sorpresa que teníamos para darte totalmente. Exactamente. Porque te va a hablar una persona que está del otro lado, que ya te ha contactado por lo que veo, así que la sorpresa no es 100%. Y es nuestro Pepe Meolans, que está en línea. José, te escucha Sebastián y la familia. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Ayer estuvimos hablando ahí un poco. Bueno, a toda una semana, aparte de los padres, el iniciativo que han tenido para que él pueda seguir mandando, realizando su actividad, me pareció recontravalorable y obviamente poder ayudarlo. Hay una empresa de artículos de latación que ayer estuve en contacto con el dueño para, aunque sea, no sé, poder estar presente en todo lo que ellos hacen y ayudarlo fundamentalmente. Bueno, lo han escuchado a Pepe. Seba. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Pepe. Perdón por dejar de temprano. No, no, no. Muy contento, muy feliz. Yo creo que se rindo este tipo de cosas. Y, bueno, a seguir metiéndole y a ir juntando fuerzas para cuando toque volver a estar en una pileta, digamos, o no natatorio. Sé que estás ahí vos en el polideportivo, en el Florecho Varela. A seguir teniendo bien clubes objetivos que tenés, que están buenísimos y está realmente interesante que sean tan ambiciosos. Abrazo grande. Muchas gracias, Pepe. Espero seguir entrenando así, pero con más ganas. Espero cuando vuelvo a la pileta poder dar lo mejor de mí y siempre dar el máximo. Como siempre lo doy en todos los entrenamientos, en todas las competencias. Y ahora tengo varios motivos. Mi familia, todo el esfuerzo que hicieron, la gente que masturbó con la ropa, dándome matas o algo. También vos, y la verdad que son motivaciones más que me dan más daño a ir entrenando. Y es demasiado... A decir por qué amo el deporte hoy en día, la verdad. Bueno, le mandamos deseo, un abrazo, un cariño muy grande. Familia, fantástico lo que han hecho, fantástico. Felicitaciones. Un abrazo enorme para ustedes y ojalá pueda seguir todo mejor que lo que viene hasta ahora. Un beso muy grande a los tres. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video